Nos acompaña el profesor Jaime de la Pava y el jugador Andrés Andrade. Va a iniciar la ronda de preguntas John Hernández de Wynn Sports. Profe de Rifle, buenas noches. Un gusto saludarlos a ambos. Estamos en vivo en Wynn Más Noticias. Profe, escuchar su concepto de lo que fue esos 90 minutos el día de hoy. Y para el Rifle, qué bueno, nos alegra verlo de nuevo en las canchas. ¿Qué sucedió a la hora del penalti? Coge usted el balón de una, lo habla con sus compañeros. Ya se había hablado que si había de pronto un penalti y usted estaba en la cancha, cobraba. Y de resaltar la buena tajada, ¿no? De James Aguirre. Muchas gracias. Bueno John, buenas noches a todos. Bueno, yo creo que puntualmente hoy nos pasó algo similar a Tolima. Hay un error puntual, una pelota frontal larga, elevada, donde tenemos tiempo para agrandar, perfilarnos, poder rechazarla. Nos quedamos viéndola. Seguramente que una falta de comunicación, atención, concentración. Y bueno, no nos puede pasar, ¿no? Cuando tenemos una superioridad con pelota y terreno contra ellos. Buscamos todas las formas. De hecho, previo al gol de ellos, hay una opción clara nuestra de Moreno. Entonces, en línea general es difícil, complejo, porque el equipo dentro de los 180 minutos acá hizo un esfuerzo importante, siempre propuso, buscó las maneras para resolver el juego dentro de lo que venimos elaborando, trabajando. Y duele, duele, la verdad, muy duro, porque creo que al final Once Caldas no fue un equipo propositivo. Hizo su trabajo, lógicamente, nosotros teníamos que haber resuelto. Y se lleva un botín, creo que, de más. Y bueno, después tuvimos las opciones, el penal de Andrés que viene trabajando el tema. Nosotros trabajamos el lanzamiento desde penal seguido y conocemos, pues, lógicamente, la experticia que tiene Andrés, no solamente para el cobro del penal, sino de todo lo que es las acciones a balón parado, indirecto y directamente. Un hombre que le pega muy bien al balón. Y de esas cosas, indudablemente, creo que le pega bien, fuerte. Aguirre resuelve bien. James es un arquero muy rápido. De hecho, para mí, la figura del juego también, donde define dos, tres jugadas claves del juego. Y bueno, no, duro, 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 porque creo que no merecíamos esto. Buenas noches, John. Buenas noches a todos. Primero, agradecerte, pues, por la bienvenida. Créeme que a veces el fútbol es difícil de entender porque después de una para tan larga que tuve por mi lesión, volver a un terreno de juego, más el escenario, cómo estaba la afición que quería empujar y dar esa alegría de poder estar en la cancha y después esa, como decir, esa apuñalada después de errar un penal. Lo del penalti, ya lo había hablado con Córdoba, con Javier, que siempre son los que están en cancha, de que si había alguno que me dieran la oportunidad porque quería, quería anotar, quería sentirme otra vez importante en un terreno de juego, más con la anotación. Y lastimosamente lo erro, creo que pateo serio, pateo fuerte, como tú dices, el arquero hace su trabajo, llega allá, pero bueno, lastimosamente se erra el penal, perdemos puntos en casa y creo que en estos momentos, como se lo dijeron a los compañeros, yo soy una persona grande que tengo que asimilar, por no decir el error, pero sí un resultado que nos hubiera dado un punto y como les dije, que cabeza en alto, que esto continúa. Cordial saludo, Malejo Urriago, estamos en vivo hasta ahora con los campeones de Univalle Estéreo. Profe, ¿a qué se puede atribuir esas desatenciones en defensa que tuvo el equipo esta noche y teniendo en cuenta también las transiciones de defensa-ataque que utilizan mucho los rivales cuando enfrentan al conjunto de Azucarero y hoy fue muy marcado en el conjunto de Once Caldas? Gracias. Bueno, son trabajos que se dialogan con ellos, sobre todo después del juego con Tolima. Es un factor que lo hemos venido hablando, o sea, cuando el balón está lejos, estamos en una situación de juego, creo que nos descuidamos y nos confiamos en las vigilancias, algo que venimos reiterando por todo lo que implica el jugar de local. Nosotros tenemos que ir al frente, ponernos en campo del rival. Hoy tuvimos 65% de posesión de balón, algo que dentro de la característica del equipo viene creciendo, pero al final lo que nos interesa a nosotros es que eso se traslade en posibilidades de gol, traducirlas ahí. Yo creo que en general ese era un tema que hablábamos con los profes ahora. El rival seguramente hizo esas transiciones, pero solo una que fue un mano a mano de Alejandro que lo logra resolver bien, pero de resto creo que el equipo tuvo aciertos en contrarrestar, por ahí una falta de Alex que se gana la amarilla en una salida de ellos rápida, pero después creo que el equipo, nosotros no tenemos la fugia, o sea, no tenemos que Alejandro haya tenido 4 o 5 acciones de resolución o que nos cobraron 7 o 8 tiros de esquina por esas transiciones. De hecho nosotros fuimos los que cobramos más de 12 tiros de esquina hoy, pelotas que venimos reiterando, el aprovechamiento de esas faltas, tenemos que ser más productivos, más eficaces, tenemos gente fuerte para ello, muy buenos cobradores y bueno, nos exponemos a eso. Once Caldas lo habíamos analizado en el juego con Millonarios en Bogotá, en una estructura de 4-4-2, bien organizado, bien ordenado. Creo que en el primer tiempo manejaron más un bloque medio y nos faltó por ahí, en vez de desmarques de apoyo, más desmarques de ruptura con espacios que teníamos y era importante poderlos manejar con Córdoba y con Fabián, manejar esos espacios, tener la virtud de buen lanzamiento, de pase medio-largo para aprovecharlos. Entonces ya después ellos hacen un bloque bajo, se cerraron bien, a pesar de ello, en la circulación de la pelota, en amplitud, viene la jugada del penal, va de occidental, va oriental, volvemos acá. Por ahí terminamos con dos pelotazos que no tenía sentido, como les dije ahora, porque a nosotros nos tiene que caracterizar, primero, tener la cabeza fría en esos minutos para poder resolver, porque lo hicimos en la acción que generamos el penal y tenemos los hombres para ello, ¿no? Y el rival, lógicamente, evitar esas transiciones. Una cosa importante, que las jugadas puedan culminar y terminar para nosotros, para evitar ese tipo de acciones, ¿no? Buenas noches para todos. Profe, lo hablamos en el partido pasado, el equipo a veces se cae, hay algo mental. En ese gol, el día de hoy, ya lo dijo usted en la primera respuesta, mal perfilado el jugador, que se trabaja en semana para eso, para que no pasen esas cosas. Y, en el tema del penal, ¿quiénes deciden cobrar el penal? ¿Los jugadores en la cancha o el profesor desde la raya? Bueno, la metodología de entrenamiento nuestra es trabajos de alta intensidad, donde la aplicación de todos los aspectos tácticos, técnicos y psicológicos mantienen, porque dentro de las estructuras y los bloques de trabajo, el jugador no tiene tiempo de distraerse. Yo creo que, al final, los contenidos de entrenamiento van a ello, van caminados a que el jugador esté concentrado en la atención al máximo y poderlos trasladar en la competencia oficial. Seguramente, la respuesta oficial de la competencia de ya un partido, pues uno evalúa esas cosas, pero nosotros en el desarrollo del entrenamiento, nuestros entrenamientos no son pasivos ni con pausas largas. Creo que buscamos una metodología que va acorde a lo que se exige hoy día en el mundo. El jugador no tiene un segundo de distracción. Tenemos balones cerca, no parar las jugadas, y eso implica llevar al jugador en el entrenamiento para ese tipo de situaciones. Pero seguramente que cuando la pelota está lejos de nuestro arco, nuestros defensas, para hablar en líneas generales de nuestros defensas, es esa pequeña distracción porque creen que una pelota de esas no puede hacer daño. Y resulta que en dos, tres segundos se te volvió un gol. Y más cuando es una pelota frontal. Las pelotas frontales son más fáciles de resolver que las cruzadas. Y esta es frontal. Y bueno, en el entrenamiento lo realizamos. Y los penales, nosotros tenemos una secuencia de seguimiento, donde todos cobran penal. Córdoba tiene al nivel de Andrés los mejores resultados y eficacias de los penales que ejecutamos y que trabajamos. Observo que Juan no estuvo interesado en el penal. Creo que lo entendería por la fatiga y por los niveles ya de exigencia que había en ese minuto 90 más 3. Y Andrés estaba fresco. Creo que como lo dijo él en su respuesta antes, estaba fresco, es un experto en el cobro. Y creo que bueno, todos en las acciones de lanzamiento penal, los grandes jugadores han fallado. Era un momento determinante, pero lógicamente que ya hay que ver al frente. Y qué mejor que Andrés haya parado al frente del balón en ese momento. Creo que era acorde a la situación y al momento. Un saludo cordial para todos. Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el show de la bola. Profe Jaime, la ausencia de ese hombre de área a área, lo está sintiendo el Deportivo Cali, por ejemplo, en la parte complementaria. Lo hizo con el chico moreno que ganó velocidad, esa rotación, la misma movilidad. Y Lautaro estaba muy lejos, estaba muy distante, que le pueda aportar algo a ese conjunto azucarero. Y en el caso de Andrés, qué es lo que más cuesta, Andrés, después de una lesión tan delicada, desde la parte emocional. Gracias. Bueno, Jair, buenas noches. Yo creo que sí, es una situación que se nos presentó desafortunada del tema de Luis. Algo que para nosotros no estaba como en la agenda que sucediera este tipo de situaciones. que ya se nos salen de las manos porque son temas administrativos y que se estaba generando un tema muy complejo en la situación para nosotros y para todo el mundo. Y lógicamente, al corto tiempo de la situación, pues también hay que tomar decisiones y ver alternativas. Búfalo es un chico que dentro del desarrollo de su trabajo con la cantera y la reserva y con nosotros mismos, él ha jugado de nueve, de punta. Son las tres posiciones que él normalmente ha utilizado. Banda, por derecha o izquierda o punta. Vimos, es un jugador potente, rápido y tuvimos situaciones donde él nos ayudaba a estos desmarques de ruptura que hablamos, que por momentos para romper una defensa como la que tenía Once Caldas era importante buscar ese tipo de característica. Isaac lo puede hacer, de pronto buscábamos un hombre de mayor potencia, de velocidad. Lautaro seguramente dentro de estas alternativas que estamos buscando lo rotaremos porque necesitamos encontrar la posibilidad de solución de gol en ese puesto. Nosotros hemos venido generando los goles en varios puestos. De los 15 goles que hemos marcado, hoy Juan no tuvo la cuota de gol que viene haciendo, pero también hay que entender que es un chico joven. Él está en la tabla de goleadores con jugadores como Dairo y otros jugadores que tienen un nivel de experiencia altísimo. Este es un chico juvenil. Y, lógicamente, los rivales también empiezan a analizarlo. Cuando va a la banda derecha, cierra, que era algo que pronto en algún momento no nos servía y todos los escalonamientos que le hacen, porque es un jugador que es rápido, escurridizo y, lógicamente, los rivales también ya lo van conociendo y están teniendo sus precauciones. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a generar una solución colectiva en otros hombres para poder generar el gol. Pero, indudablemente, el hombre 9, que es el que tiene como prioridad el gol, estamos viendo y no es fácil reemplazar a un hombre como Luis con 13 goles hasta donde estuvo con nosotros. Luis, referente a… le respondo a la pregunta. Yo creo que lo más difícil, tú lo dijiste, para cuando uno vuelve de una lesión tan larga, es lo emocional, es lo mental, porque vienes de un proceso en el cual es delicado y en el cual te van apareciendo dolores, en el cual no quieres volver a recaer y más pues a la edad y a la trayectoria que ya tengo, porque ya creo que uno no podría sufrir otra lesión de estas y uno entra a la cancha con ese temor, se entra con un temor de que no le vuelva a suceder, pero inclusive antes del penal, cuando uno dentro de la cancha tiene las pausas y uno puede hablar con uno mismo, me sentía con buenas sensaciones. Había alargado, había sprintado, había girado, creo que pasando la pelota nunca repase, entonces eso te hace entrar en confianza y por eso opté también en tomar la pelota, porque creo que había entrado de la manera que pensaba y me había imaginado. Buenas noches, José Alberto Ortiz de Caracol. Profe, hasta hace dos fechas su equipo era el más efectivo en las redes contrarias. Hoy queda reafirmada la teoría de que lo que hizo el Once Caldas en Bogotá y lo que hizo el Once Caldas hoy aquí, que los equipos que mejor se defienden, no que son defensivos, sino que mejor se defienden, que se saben defender, tienen más opción de ganar. Y Riffle, 22 mil en el partido anterior, en el otro otros 22 mil, hoy 25 mil. ¿Qué decirle a esa afición con las sensaciones que usted acaba de hablar, que hay sensaciones con usted, con Harlan, con la misma Reina, con los jugadores que hay que uno sabe que tienen talento hacia futuro? Bueno, José Alberto, creo que ese es un debate que existe y que algunos colegas lo han hablado. Yo creo que cada uno con su idea lleva a cabo las posibilidades que le pueden sacar ventaja estratégicamente y tácticamente a su equipo. Decir aquí que ellos vinieron, se defendieron bien, como lo hicieron en Bogotá. Seguramente las posibilidades y opciones de gol que crearon, no muchas, pero no es excusa. Yo creo que al final nosotros seguiremos pensando y proponiendo del local de que el equipo sea propositivo, de que vaya al frente. Encontraremos rivales que de pronto harán lo mismo y tenemos que ser más eficaces y efectivos a la hora de generar las posibilidades ofensivas. Es tributo de ellos y mérito también en el desarrollo de dos juegos de visitante haber sacado los seis con un buen trabajo en ese aspecto. Pero cuando tú tienes un plantel como el que tenemos nosotros, pues lógicamente nosotros no nos mirarás en un bloque bajo a defendernos de visitante o de local. Yo creo que el equipo con los muchachos que han llegado, hoy es el primer partido de Andrés con el plantel. Y seguramente el equipo tiene que engranar mejor la sincronicidad del juego, mejorarla. La verdad a mí me deja sensaciones muy buenas el equipo. La verdad lastimosamente perder, porque si perdemos y jugamos mal, pues uno creo que se va más preocupado. Pero duele porque al final el equipo hizo un buen trabajo. Hay que mejorar lógicamente, pero creo que no merecíamos irnos en blanco en estos dos juegos de local. ¿Cómo estás? Lo que tú dijiste, creo que lo recalqué en la primera respuesta mía. Las sensaciones de uno entrar al campo y ver el estadio lleno. Primero, tengo que agradecerle, porque desde el momento en que fui a calentar sentí ese calor, ese agradecimiento que tengo que expresarle a toda la hinchada por el recibimiento que tuve. Segundo, te digo, lo tuve que ver muchos partidos desde la tribuna. Sé cómo se siente desde la tribuna. Sé pronto el desespero que uno puede tener arriba por el resultado bajo, por no haber conseguido lo que todos esperamos de local. Y ahora que me toca jugar y lastimosamente hago parte del grupo, primero pedirle disculpas a toda la afición personalmente y después de todos mis compañeros, porque tenemos un gran equipo y tenemos un equipo en el cual tenemos que ganar. Es la palabra. En este momento el Deportivo Cali está con ese déficit y tenemos que tener más exigencia nosotros mismos en conseguir resultados. A veces de pronto no se puede jugar bien, pero tenemos que conseguir resultados y eso es lo que estamos apuntando. Y a la hinchada decirle que nos siga acompañando, que siga creyendo en este proyecto, que nosotros estamos muy comprometidos. Creo que hoy, después de haber pisado la cancha, me siento aún más comprometido conmigo mismo, con el cuerpo técnico, con mis compañeros y con la institución, que el cual estoy agradecido por el número de las puertas. Damos por finalizada esta rueda de prensa. Profe Andrés, muchas gracias por acompañarnos y una feliz noche.